¡Cruzale ya! ¡Cruzale ya! ¡Ya mismo, maricón! ¡Vamos a estudiar! ¡No, no, no! ¡Eso ya se demora salir! ¡Y estamos aquí al lado! ¡Es que hay gente! ¡Es que hay gente! ¡Cruzale ya! ¡Cruzale ya! ¡Cruzale ya! ¡Cruzale ya! ¡Esa es! Ya vas a ver, ya vas a ver lo que se viene ¿Dónde hay gente, maricón? ¿Qué hablo? Me escuché disparos Ahí... ¡Ah, no, no! Mira, mira, mira. Mira lo que tengo ¿Qué tiene? La Combat Shotgun A ver, la carretera Pero, pero no es cualquier Combat Shotgun Es una Combat Shotgun especial que rompe paredes con un disparo Y creo que mata de un solo ejército Ya, pues a ver, tú capturas y nosotros te protegemos Ya, porque justo tengo la escopeta propia para trabajar ¡Viene gente! ¡Nos cae gente! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Nos cae, nos cae! Esperemos, esperemos, no vengamos para acá Esperemos Tiene espada Ahí está ¡Muerto! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! muerto uno. muerto, ya muertos todos y mi corona oye esta escopeta es OP tiene fulla y cáncer, mira como huelan las paredes un tiro o sea si los manes están acá arriba para escuchar eso, ya tenemos más problemas para acá hay gente creo hermoso hermoso yo le dije muchachos esta es nuestra que rico maricón esta escopeta no, ya yo llevo un kek por si acaso quieran aquí hay una llave por si... dos llaves para que las carguen yo cargo una pero... escucho más llaves todavía acá acá acá, ahí se aquí arriba es para ver si encuentro otras estas escopetas porque la verdad que son bien OP si hay otras pegaría tener la mayor cantidad posible vamos a campo a ver ya pasamos donde vamos o nos quedamos aquí viendo la situación podemos quedarnos todavía quedámonos un rato a ver donde se mueve la gente vamos a ver si vamos maricón, vamos vamos aquí vamos aquí ve ese hijo de puta al centro al centro no mija no la podemos cagar así se me toca volver a la ciudad me toca volver a la ciudad al lugar donde fuimos feliz siento que me estan mirando No hay movimiento ahí arriba. No hay actividad. Voy a subir a esta torre y voy a ver qué tiro. ¿Cuál es el Sniper? Porque te meten el dedo. Cubran mi 6. Yaño, ¿en la pelea final se va a hacer en la ciudad? Casi, no. No. Ya media ciudad está en la tormenta, yo creo que va a ser en ese lugar. Hay un lugar que tengo marcado, o sea, no tengo descubierto. O sea, justo en el centro. ¿Me entiendes o cómo? ¿A dónde? Acá el carro. No, maricón, eso es mucho ruido, maricón. Mucho visaje, dices. Te voy a dejar tu visaje. Mira, va despacito. ¡Ah! ¡Lómate! ¡Lómate! ¿Qué te dije, mamá verga, hijo de puta? Pero no, hijo de puta. Les encanta, webé. Ay, hijo de puta. Vámonos aquí. Yo me voy a ir con espada. O peleamos. ¡Qué verga! ¿De dónde me disparó si escuchas de su madre? Moisés, dime tú. Maricón, hay que hacer algo, hay que hacer algo, porque nos tienen sometidos. Yo me puedo ir, pero por eso digo, tú tienes como irte. No, no, no tengo. Esio, 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 pegate acá, pegate acá. Cuidado, cuidado, ahí no, ahí no. Ahí no, porque el otro se está viendo, maricón. Y aquí, aquí no puedo mirar. ¡Ah! Me voy. ¡Tu madre! Vente acá, vente acá, Javier, vente acá. ¡Tucha de la madre! ¡Me dieron, me dieron! ¡Sniper! 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 ¡Hijo de puta! Eran muy buenos con Sniper estas caras de la ergas. Sí, maricón, si ya está, según yo, cubierto de todo. Me la mataron a un necio. Oye, hubieras cogido mi tarjeta al menos, maricón. Ya la voy a coger, chucha, pero me la voy a coger cuando los manes están ahí parados. ¿Dónde están? Ahí están. Usa el Pulse Rifle, brother. Sí, sí. Qué bien se la llevaron, esos manos. No, no se la llevaron, maricón. Oye. Pégate un... Espérate, 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 espérate. Yo tengo uno, yo tengo uno. Pégatelo y coge el mío, coge el mío. Esa, esa, esa. Guardéa para arriba, para la izquierda. Guardéa para arriba. Los manos seguramente están allá. No, 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 no. Uy, hijo de puta. Te dije, maricón. O sea, que me va a hacer pendejo. Dale, bebé, ahí es tu último ya. Escapa, escapa, escapa para el otro lado. Si, ahí enfrente va a estar imposible. Es que por abajo, mira. La camioneta? Si. Me va a proteger de un disparo. Para abajo, para abajo. Sube, 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 sube. Ahí se están los quiños entre esos manos. No, me están disparando a mí. Aquí voy a hacer lo siguiente. No, no, imposible, no, no. Ya no se puede, no se puede. Olvídalo, olvídalo. Es el hijo de puta. O sea, si lo haces, maricón. No, de que van a revivir, lo van a revivir. Esos manes no se van a venir a meter acá. La cosa es si yo logro regresar. A la cara, va, va, va. Ahí está. Maricón, yo no te cansé ahí, no. Ya, no sé qué vayan a hacer sin armas, pero... Mija, una pistola. Tienes... No vayan a pelear, no vayan... ¿Por qué te vas a meter allá donde están los manes? Maricón, es el único lugar donde tenían armas. A ver una arma. Yo les puedo dar una de las mías. Yo tengo dos armas ahora. Dame balas, dame balas. Yo solo tengo 20. Está cierto. Maricón, solo quedamos nosotros y ellos. Sí. Ya me vieron. Me vieron, no saques la cabeza, no saques la cabeza. La cosa es que yo estoy en un disparo, loco. Le vi. Ahí está, ahí está. Ay, chucha, me dio. Vente, 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 vente. Eso es, eso es. Cúreme, cúreme. Moises van a venir a... Ahí. Mira, mira, mira. Sí los ves. Van a venir para donde estamos nosotros. 5, 4, 3, 2, 1... Ya, ya, vamos, vamos. Ya, me bajé uno, me bajé uno, me bajé uno. Me bajé uno, me bajé uno, me bajé uno, me bajé uno. Quedé uno, quédé uno, quédé uno, quédé uno, quédé uno. Vamos, chicos. No, 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 estoy ahí. Ahí. Vamos, chucha, vamos. Vamos, chucha. No. Vamos, chucha. Maricón, tuve que escabullirme, me bajé uno, maricón, y ahora el resto de trabajo de ustedes, maricón. Bien, chucha. Maricón, me dieron el título de pacifista. Ahorita. Sin una kill. Muchachos. Muchachos, estoy llorando. Muchachos, estos son hermosos. Maricón, qué chucha. Esos manos van a estar comiendo verga. Ya, les voy a pasar la partida completa a los 5 minutos. Los 5 minutos en el que nos mataron. Es que no, la verdad que, la verdad que lo mejor que pudimos, o sea, la jugada del año, le hizo, le hizo Moisés. Por alguna razón, yo estaba como que, a ver, tenemos que regruparnos en una esquinita y a ver si pasa algo. No, vamos a meter donde están los 3. Maricón, ahorita les paso el vientre, maricón. Qué risa. Es que no. O sea, suerte no te fueron a buscar ahí adentro. Claro. No, es que Moisés se quedó parado. Se quedó como cono ahí, hasta que los manos vinieron donde estábamos nosotros. Les cayó por la espalda. Y ahí se hicieron verga. El tema era que tú no tenías vida. Yo peor. Y estábamos ahí como cojudos, maricón. Maricón, déjame, les voy a compartir eso. ¿Cómo se puede compartir los videos de Play Atan? Se sube a tu cuenta a la aplicación de PlayStation. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, también tienes tu P.O.I. ¿Qué es eso? O sea, desde tu punto de vista. Yo tengo desde el mío. Obvio, obvio. No, una locura. Una locura completa esta partida. Y yo, yo opino, yo opino que... Bueno, no. Ya habíamos hecho que... Javier. Javier, espera. Te pusiste... La verdad es que me saco el sombrero, maricón. No, hay que irnos como ganadores, maricón. O sea, yo no vuelvo a dudar, pero... No, no, no. Por eso iba a decir. Déjame ver cómo les comparto esto de Maricón. Demasiado, cabella risa. Por lo general, ganando ya... Uno quiere ganar a uno con Corona, pero... Pero no, mejor ver menos ganadores. Aparte que ya tengo sueño. Tengo como de hogar mañana. Qué buena partida, Maricón. Ya que dos días he pasado encerrado jugando play, me toca mañana ir a trabajar. Hacer algo. Sí. Ya vio el laboratorio. He dejado botar mi célula. O sea, no las hayamos botar. Fernando pudo viajar con las justas. Ah, ¿se pudo viajar? Con las justas. O sea, el man... Ya sabía. Según el man, que le tuvo que dar una... Unas cajas de atún a... A los... A los del counter para que los deje viajar. Le dio una caja de atún al piloto para que despegue. Literal. A ver, creo que ya se me descargó. Oye, ¿cómo se ve? ¿Dónde estás ahora? A ver, te vas a PlayStation App. Ajá, estoy. Ahí te... Te vas a... ¿Dónde está Game Library? Al lado de la lupita. A Captures. Captures. Qué estúpida. No lo ponen. Sí. Revirio. Hice un red y jet. Mucha muchacha, me fui de moco. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué buena bebada. Yo estaba entrando en pánico al final. Maricón, lo peor es que se bajó uno. Le disparé a ese man. Y ese man como que solo fue a buscar los de ustedes. Porque ya se fue con un aval encima. Y después se bajó otro man. Y otro man. Puta. Solo me quedé apuntándolo un hijo de puta. Hasta que lo maté el cara de verga. Y ahí el otro man me terminó matando. Estas son las alegrías que solo te da el fútbol. No, no se me entiendes. Ya. Sí, apenas estoy ahí. Ahí se los paso. Yo lo voy a subir a YouTube ahorita mejor. Ya, pues niños. Buen Fortnite, buen Fortnite. Ya, pues pilas. Chao. Estamos adelante.